Esa es la idea que tienen en la Cámara para 2019, un gran proyecto en cada una de las áreas, por ejemplo la agrícola, el comercio y turismo, que se puedan desarrollar y traer beneficios a la zona. Lograr tener un proyecto estrella en cada área, en el área agrícola, otro en el área agro, otro en el área comercio y otro en el área turismo, obviamente con comisiones las cuales van a estar formadas por nosotros mismos más otras personas del comercio que puedan o tengan interés y tengan experiencia en las diferentes áreas para poder hacer las cosas más fáciles y no hondar un poco en cada área y al final de cuentas no hacer nada, sino que cada comisión tenga su parte en esto, que tenga su fundamentación necesaria y un proyecto que sea tangible y que sea alcanzable, lógicamente ya eso le tocará a cada comisión, pero sí tenemos pensado que por lo menos exista un proyecto en cada de las cuatro áreas que conforma la Cámara de Comercio. La capacitación al agricultor y fomentar encadenamientos para que el dinero que se produce en el cantón se quede en Pérez Celedón es otro de los aspectos que están en agenda para este año. Lo que más nos interesa es poder hacer un encadenamiento y que el dinero se quede realmente en Pérez Celedón que no se vaya a Pérez Celedón, donde el agricultor tenga o podamos capacitar a ese agricultor que realmente lo que siempre se le ha dado acá ha sido siempre lo mínimo y realmente es el que gana menos, donde el turismo de la región tenga un auge y podamos aprovechar toda la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor, que no hemos podido aprovechar y donde lógicamente el comerciante se sienta protegido de una Cámara. El presidente de esta Cámara considera que el trabajo tiene que hacerse en conjunto. La unión entre partes juega un papel fundamental para llevar a una realidad todas las iniciativas. La Cámara sola no puede, es lógico que el productor, la persona que está en agroindustria, el comerciante van a tener que poner parte en esto y es lógico que si yo soy agricultor y produzco acá en Pérez Celedón, lo lógico es que el producto se quede en Pérez Celedón y no vaya a Senada y en Senada venga acá ya el producto más maltratado y en menos condiciones que si se quedara todo el producto acá. ¿Qué es lo que sucede? Que nunca nadie se ha preocupado por hacer que ese productor, hacerlo sentir importante, que pueda vender su producto acá en los hoteles, en el mismo comercio local. En cuanto al año que comienza y la incertidumbre que existe, el jerarca considera que se debe tomar con positivismo. Uno no puede echarse para atrás y tener miedo de lo que venga, más bien hay que afrontar lo que viene y aprovechar las oportunidades para que hayan nuevos emprendedurismos, para que salgan nuevos empresarios y que realmente de lo malo se saque algo bueno, porque pensar en negativo es echarse en la cama a llorar y esperar a que nos va a ayudar el gobierno, que de paso sabemos que no está muy bien económicamente, pero si nosotros nos unimos, siempre se ha sabido que solo usted puede ganar partidos, pero en equipo usted gana campeonatos. Pérez Celedón siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de muchas cosas y siempre usamos de hablar en todo el país y en el mundo. No va a ser la excepción que en el 2019 seamos un cantón en el cual podamos salir adelante. La demarcación blanca para colaborar con los comerciantes del Centro de San Isidro del General fue uno de los puntos altos de esta Cámara en 2018. La demarcación blanca para colaborar con los comerciantes del Centro de San Isidro del General